Me empecé a encojonar bien cabrón y me acuerdo que un día le falté respeto a Oski Viró con el carro a la malla y el cabrón, después que nos robamos el de mi abuelo nos llegó el de a la malla Nos fuimos a una vuelta como a las cuatro y pico de la mañana, lo estrellamos, el carro perdía total y toda una loquera cabrona Yo le tiré, en verdad no quiero que lo tomen a mal esto otra vez, ni como que sientan que estoy volviendo otra vez a hablar mierda de él ni nada, pero este... Bolusco TV, señoras y señores, aquí está Olito El Castillo Me llamo Bolu, activo baby Castillo papi, ¿qué es la que hay? Activo, contento baby, ya con el álbum rajando en la calle en todas las plataformas, contento de ya por fin estamos en la calle Tú sabes que, mala mía, tú sabes que soy un tío sumamente honesto, me tardé un poquito para entrevistarte porque estaba cagando Cuando toca, toca Cuando toca, toca Y yo no voy mucho al baño porque yo como poco, yo voy un día sí y un día no Estoy como las palomitas, tres bolitas y me voy Papi, antes yo cagaba tres veces al día, ¿tú cagas mucho? No, yo cago poquito también ¿También? Ok, ok Sí, porque siempre dicen que las conversaciones de mierda siempre empiezan a... O sea, que al final, quiero tocarla al principio, quiero serlo distinto Pero, ¿tú cagas poco? Sí, yo no cago todos los días ni nada tampoco Pues, mira lo que pasa, cuando fui al baño, hace mucho tiempo no me pasaba esto Obviamente te tengo aquí, me estabas esperando en el estudio, estoy en el baño y digo, entonces los muchachos me ven que estoy peleando conmigo mismo ¿Y qué te pasa? ¡Pagá buena! ¡Compré! 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 ¡Chops! Y yo, ¿pero qué pasó? ¿Qué tengo? ¡Tengo un culo crayola ahora mismo! Porque me estoy limpiando y el culo sigue Entonces sigue imparable, es como si tuviera una crayola por fuera Y pasas el papel ¿Sabes? Pasas el papel y estás todo el tiempo, cabrón, crayoleando el puto papel de baño Entiendo lo que yo te estoy diciendo Puñete, estoy molesto porque me estás esperando Y vas a pensar que te estoy pichando No, pero estamos activos Estamos activos Así que te estoy contando mi interioridad Que tengo hoy un... Mi interior Que tengo hoy... Tuve un mojón crayola Y entonces, pues nada, pero ya Tú sabes lo que tuve que hacer, ¿verdad? Me dejé el culo cagado y me senté aquí a entrevistarte ¿Ya entiendes? ¿Ya entiendes? ¡Te lo juro! Le estoy contando que es de verdad Cuando se acabe aquí me tengo que limpiar el culo ahora mismo Pero nada Siempre tengo un calzoncillo extra por si acaso En la guagua O nada, así que la gente me quiere así o me detecta así Así que qué bueno Gracias por estar en YouTube, Molusco TV Julito, el Casti, papi Es la que hay, Castillo está en la calle Vamos a hablar un poquito de tus inicios Julito Empezaste en Freestyle Mania tirando free, ¿verdad, papi? Sí, este... Cuando yo comencé en el principio Este... Yo empecé con los Freestyle Subí dos o tres así por mi Instagram y eso Freestyle Mania no estaba tan de moda ¿Entiendes? Estaba a la página y eso Pero no estaba de moda como ahora Los Freestyle bien pegados Era como que yo todavía como que me daba hasta Un poco de vergüenza Yo decía como que... Imagínate que no estaban... Los Freestyle no estaban... Estaba tan, ¿sabes? Como que alejado Estaba tan abandonado ese de estos de los Freestyle Que me daba hasta vergüenza, ¿entiendes? Como que en ese momento era como que hasta... Yo me sentía como que ya te decía Si hago un Freestyle me veo Como que no tengo el recurso Para ir a un estudio a grabar una canción Y no me... Y eso me aguantaba Pero todos los panas siempre Papi, tienes que meterle Papi, tira pa' la página Seguí un chorro de chamaquitos ahí Que tú le metes más que a todos esos chamacos Y mira, cabrón, están haciendo eso Papi, tú le vas a meterle a tu bar Y empecé a meterle Y empecé a zumbar Y me acuerdo cuando... Este, como el tercer Freestyle que hice O el segundo en Buster El primer Freestyle que hice Rápido lo envié cuando... Después que me volví el día Vamos para encima Vamos a poner para la página Lo envié para la página El primero Y me lo subieron el mismo día Bien rápido Yo me puse contento, rápido Porque papi, el primer Freestyle Que yo hago en mi vida Para que te suba un Freestyle A Freestyle Manía A veces hay que hacer 20 ¿Entiendes? 15 Y después de 15 Freestyle Que te suben uno ¿Entiendes? Ahí me subieron el mismo día Papi, yo me sentí cadorón Yo, acho, ya Después vi el otro No fui igual Empezaron, acho Se tardaba No me lo subieron Ah, estás fuera de pista Grábalo otra vez Y yo lo tomaba mal Ignorante Pero lo volví a hacer Pero te encabronaba Que te diera que estabas fuera de pista Me molestaba un poco Por mi ignorancia ¿Entiendes? Porque yo lo estaba tomando mal Como que me estaban pichando Un ignorante Tú sabes que uno Cuando el chamaquito No tiene una negatividad Encima que... Un chamaquito no es bien huelebicho Sí, es negativo Y bien ignorante No huelebicho Somos unos chamaquitos Somos unos huelebichos Real Y pues yo rápido Los cogí a tomar Consejos que eran para bien Yo los veía para mal Estos cabrones me están pichando Ya, hermano Me subieron el primero Y ahora Ya uno dice Ah, me están metiendo el pie El viaje ese Uno rápido se va Pero por cierto Que ese es el primer error De un chamaquito Cuando le dije Estás fuera de pista El problema De los chamaquitos Que están empezando Que piensan Que están bien cabrones Quiero que sepa Que eres un mierda Establece esto Yo soy un mierda Y tengo que mejorar Pero más seguro la tienes Pero tienes que practicar Entonces de repente Tienes cinco Cinco o cuatro huelebichos A tu lado Diciéndote Papi que tú estás bien duro Tú estás bien fuera de pista Estás bien desentonado Pero tienes cuatro cabrones Diciendo que estás al lado Y alguien te dice la verdad Porque te lo crees mucho Y a veces te están mintiendo Porque claro Siempre pasa Y tal Solo yo veo gente Que yo digo Wow Tiene esos cuatro al lado Que le están haciendo daño Mano Los que le están mintiendo Bien brutal Se la está creyendo Y eso está mal Claro que pasa Pero la gente tiene que entenderle Es como cuando vienen a donde uno Que le enseñan un temito Porque uno dice Ya lo que es porquería No quiero ni escucharlo Pero se lo digo Lo toma mal ¿Entiendes? Bueno lo que a ti te ha pasado también Porque tú estás en este mundo Y yo le digo Ustedes ven por ahí Mera molu De diferentes maneras Y uno dice Este cabrón Lo que me está enseñando Es una porquería Pero si se lo digo Yo estoy mal ¿Entiendes? Eso pasa también Tienen que entender Papi El talento se desarrolla Uno no nace sabiendo Uno empieza poco a poco Como empecé yo Me decían que estaba fuera de pista Lo tomaba mal Pero la apliqué ¿Entiendes? Yo estaba el freestyle otra vez Y como que era No me lo subían Y ahí ya yo Más mal los veía Estos cabrones Arreglé el freestyle Y todavía Pero era que estaba malo todavía ¿Entiendes? Y yo estaba ciego ¿Entiendes? Ah si me empecé a encojonar Bien cabrón Y me acuerdo que un día Le falté respeto a Oski Oski saludo bro El de los míos también Le falté respeto Hay que teneros tuyos Y le faltaste respeto Si Oski Que ese era el administrador De la página Ese era el que me decía Está fuera de pista Le falté respeto A cierto nivel Que me bloquearon de la página Me bloquearon de freestyle Yo soy Oski ¿Qué me escribiste? Yo no me acuerdo Si fue que le dije algo a la malla Algo así Que no quiero ni decirlo aquí Porque fue algo feo Ignorante Para si yo no lo conocía Le falté respeto A nivel de que me bloquearon De freestyle manía ¿Entiendes? Y yo vine Por mis cojones Y yo dije Me jodí La única oportunidad Que yo tenía Era freestyle manía Y me cerré esa puerta Que yo voy a hacer ahora Hacho cogí Hice una página yo Hice una página de freestyle Yo por mis cojones Cogí papi Hice una página yo mismo Y empecé a Yo mismo a manejarla Había en el jose No me vamos a subir A freestyle manía Yo creo mi página Y vamos por encima Como quiera Y cogí Hice una página Y al garete Se llamaba freestyle gang Y cabrón Empecé a Yo tenía par de seguidores Ya Y subía tu freestyle Fuera de pista Si Empecé con los malos ¿Entiendes? Seguí poco a poco Pero mejoré rápido Porque yo aplico Yo aplico los consejos Que me dan ¿Me entiendes? Aunque lo tome para mal Lo aplico Aunque te le cagues En la madre o no Pero aplico los consejos A ver si cambia la cosa Porque Claro, claro Pues seguí maricón Y en la página Me empezó a ir bien Empezaron a tirar chamaquitos De otros países Y todo Llegó un chamaquito de España Me acuerdo Que tenía par de seguidores Y eso Y oye Con este es el primero Que yo Empezamos a hacer torneos Empecé a hacer torneos Yo mismo Organizando yo los torneos Yo ponía Este freestyle a tal hora Este a tal hora Yo con un pana mío Papi Vamos a subir estos cinco hoy Papi Un trabajo cabrón Yo sé No me voy a sacar Que encima Porque me bloquearon En freestyle manía Y la página Empezó a subir A subir Hasta que una vez En freestyle manía Cogieron Y quisieron hacer Como un concepto Yo estaba haciendo un concepto Y me quisieron hacer Como un concepto parecido Y yo dije Estos cabrones me bloquean Y me vienen a robar las ideas Chomamen cabrones Les mandé fuego otra vez Eso es una cosa Ahí Benny ya no me soportaba Y hasta que un día El pacho me llamó un día Y esa fue la primera vez Que el pacho me apoyó El pacho habló conmigo Hablé con él Y le expliqué la situación De freestyle manía Y todo eso Y él me dijo ¿Cómo es eso? Si vení mi hermano Vamos a hablar con Benny Llamó a Benny Hablamos Y ya Me desbloquearon Y de ahí para adelante Empecé en freestyle manía Full ¿Entiendes? Después de todo ese revoluque Le falté respeto Si no me soportaban Si yo le falté Me bloquearon No querían saber de mí ¿Entiendes? ¿Tú eras problemático De hecho más? Era bien ignorante Sí Bien negativo Vamos a establecer Que yo te entrevisté Hace un rato a ti Tu nivel de madurez Ha crecido bastante O sea Hay un Yo puedo Yo puedo Incluso Busquen Pongan Julito Molusco TV Y va a aparecer Porque estábamos en el estudio De Gaby Music Y Chris Jedi Ah ahí también Con la familia Pero hay par de Hay par de contenidos Que pueden revisitar Que yo lo revisité Para hablar contigo Y de cierta manera No se preocupen Si este tipo viene con la vuelta Que ya ves Bien complicado Porque Tú sabes Tú estabas Yo no sé Yo no sé qué pasa Cuando la gente Y esto con mucho respeto Lo voy a decir Yo tengo muchos amigos De residenciales públicos De barrios Y muchas veces La gente de residenciales Los marginan tanto Y los señalan tanto Que cuando Van y salen Ya están a la defensiva Con todo el mundo Si eso pasa ¿Por qué? Por eso mismo ¿Me entiendes? Porque uno se cansa ¿Me entiendes? Yo por lo menos Desde chamaquito Me pasó eso Pero también Yo me la busqué Muchas veces Que yo también Entendía a mucha De la gente Que era así conmigo Porque yo era bien Sabandija Yo en la escuela Tú eras bien sabandija Yo me busqué Yo fui a tribunales Y todo ¿Me entiendes? En la intermedia Por vandalismo Explotándole la goma A todos los maestros Guayándole todos los carros A los directores Yo era un loco En la escuela Leí dolores de cabeza A mi madre Y con cojones Desde séptimo Octavo Noveno Yo di una candela Yo cortaba todas las clases Yo me iba al mediodía De la escuela Me echó a los ochenta Lo que era Explotaba la goma A los maestros Que me caían mal Para que faltaran Y salir temprano Yo un viaje cabrón Me llevaron a tribunales Y todo vandalismo Y todo Gracias a Dios ¿Y no te importaba Estar en el tribunal? Claro que me importaba Pero yo no sabía Que eso iba a pasar Yo pensaba Que iba a hacer las cosas Y que nadie me iba a ver Y iba a seguir caminando ¿Que Santa Clot Te iba a regalar Un regalito bien bonito? Yo decía Voy a Celeste Y nadie me va a ver Y lo voy a seguir Y no va a pasar nada Pero siempre me pillaba Alguien Siempre alguien nos veía Y siempre alguien decía Fue fulano y fulano Alguien Era un sabandija mediocre Porque te mandaban No que me mandaban Que tú puedes ver esto así Puede ser que no sepas Quién es Pero con el rabito El peso pluma look No era tan así Pero tenía un rabito Tenía un rabito Y me identificaba Entiendes Me lo tuve que picar Y todo Y yo decía A la madre Esto era el de rabito El de rabito El de rabito Ya me lo tuve que picar Por eso mismo Y todo Me identificaba mucho O sea no era mejor Dejar de explotar gomas Era mejor recortarse Yo preferí picarme rabito Es culpa de rabito Estoy en el tribunal Por culpa del cabrón rabito No porque estoy explotando goma Y guayando carros Rompiendo cristales Es por culpa del rabito Pero preferí picarle rabito Que bajarme Anda para el carajo Imagínate Anda para el carajo Si yo era tan loco Nosotros nos parábamos No sé si tú sabes Cuál es el Onofre Escuela de Cataño Las intermedias Que acá era superior ¿Ahí fue que estudiaste? Yo estudié en la Onofre Y la superior Las dos Nosotros nos parábamos En la parte de atrás La cancha queda para la parte de atrás Y pegado a la parte de atrás Queda la avenida Y nosotros nos parábamos En la parte de atrás Todas las carros Que pasaban por la avenida A zumbarle piedra A los locos ¡Bah! Un ignorante ¿Me entiendes lo que te digo? Que cualquiera podía tener Un accidente Ahora es que yo pienso todo eso Tú sabes que es la Val d'Orioti Los que viven en PR Los que no viven en PR No saben Pero en PR Hay muchos puentes peatonales Y mucha gente se para allá arriba Y zumban bloques, piedras Y una vez alguien murió Porque realmente Papi ¿Te imaginas tú guiando? Yo sí Y de repente tú estás guiando tranquilo Y es un peñón En el cristal del frente Ahora yo pienso todo eso Y yo digo ¡Wow! ¿A quién yo le di un peñonazo? ¿A quién yo le di un peñonazo? ¿A quién yo le di un peñonazo? ¿Familiado o algo? Yo no sé Gracias a Dios nunca se murió nadie Pero se me iban de atrás Nos corrían y todo Ah, nos corrían Porque a veces nosotros cruzando Porque nos íbamos por esa misma calle Cruzábamos Y cruzando ¡Pum! 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 Y seguíamos, ¿entiendes? Y daban las vueltas Y nos pillaban por el otro A final lo que era Ok, ¿lo hacías para qué? ¿Para sentir satisfacción? Para entretenerme Porque nos entreteníamos Y ese era el entretenimiento De nosotros Chamaquitos Uno Teníamos una que hacer Tirando piedras a las ventanas Hachos de todo Robando gallos Robando gallos Yo he hecho de todo ¿Y los matabas? No, no, no Bueno, un pana mío Los cogía Porque nos robábamos Gallos de pelea De mil pesos Dos mil dólares Para que sepan No peso dos mil dólares Gallos de mil dólares Gallos caros Para pasar el daño Pero bien hecho Sí, porque nosotros Nos gustaban los gallos Pero tenía un pana Que era yo en Fiebrú Después que nosotros Arriesgábamos el pellejo Bien cabrón Íbamos Nos robábamos cuatro gallos Y nos metíamos Una casa Un disparate Que no sabíamos Ni de quién era la casa Cuando llegábamos El otro día Por la mañana Fiebrú Los gallos Ya estaban tiesos Muertos Porque el pana Los echaba a pelear Y cuando uno llegaba Ya estaban todos los gallos Así muchachos Duros ya muertos Uno lucido No duraban ni un día Después uno arriesgaba El pellejo Gallos de mil pesos Y todo Nosotros hacíamos Un millón de historias Aquí De todo lo que era Ok, Julito Háblame de la ejeputada Más grande Que tú sabes Que es lo más malo Que tú has hecho En tu vida Dentro de Tu ignorancia De chamaco Hay cosas Que no se pueden Ni contar aquí ¿Me entiendes? Pero muchas cosas La que se pueda contar Por aquí Que yo pueda ponerle Títulos Aquí en YouTube Para que la gente Clique Una maldad Que yo me arrepiento Así bien cabrón Incluso te voy a poner A pedirle disculpas A tus maestros En breve Eso viene La disculpa de Julito A sus maestros Algunos se lo merecen Algunos no Algunos se merecían Lo que les hice Algunos se merecen Las disculpas Una de las maldades Más feas Que yo hice Que de chamaquito Ya era pillo No me gusta ni decir eso Pero no es más La realidad De chamaquito ya Pero así Estupidez Ese gallo Esas cosas así ¿Me entiendes? Pero eras pillo Sí Era un pillito Pero así Con todos los panas ¿Me entiendes? Éramos toditos ¿Me entiendes? Y no éramos los únicos De chamaquito Todo el mundo ¿Sabe? ¿Qué sabe? ¿Un carro ¿Un carro ¿Un carro? ¿Un carro Nos llevamos Nos llegamos a llevar Un carro A las mujeres Esa fue una de las Peores cosas que hicimos Pero fue ¿Te robaste un carro? Bueno Te voy a contar No Escúchame Para que lo tiré Random Para que me dijeras En el caserío Lo reprendieron Nosotros cogimos una vez Lo reprendieron en el caserío Le dieron su ley ¿Tú sabes lo que es tablazo? Eso es de caserío El que es de caserío Sabe que te cogen Cuando tú haces una falla Y te vale para la pared Te cogen Te dan con una tabla Así papi Baja los pantalones Y ¡Bah! Te meten 10, 12 Y si te caes Párate Papi eso es así Eso pasa en el caserío Si tú de repente fallas Si tú haces una falla Te pusiste a pelear Con uno de los mismos El corillo Hiciste una falla Y una pudo el caer Papi te dan te ablazo Aunque tú seas del corillo No Le diste una mujer ¿Me entiendes? Una falla así Que te la busco Ablazo mínimo ¿Entiendes? Eso es en todos los caseríos Eso es de años ¿Entiendes? Eso es mío Papá de Dios Y te cogen con la Ya eso no es tan común Porque me entiendes La gente era como que Pero si te la buscas Te sale para la pared Y te van a dar Con una tabla así de gorda Así de ancha Y te van a dar 10, 8 Sin pena Te van a bajar el pantalón Y te dejan Que si te pasa a ti Porque tú no No me pasó Tú una alga no tiene Para recibir ese tablazo No muchacho Que me iba a tocar Porque todos los que andaban conmigo Ese día le dieron Y yo tenía un abuelo Que en paz descanse también Me abuelve bien cojonudo En el caserío Yo conocía mucho a Pacho Que en paz descanse también Y se respetaba mucho Me salvaba de esos cárticos ¿Entiendes? Pues lo que hicimos fue Yo me acuerdo Por esos tiempos Yo vivía en Guanamato En la tercera Y yo tenía Yo vivía con mi mamá y eso Y al lado de mi casa En el mismo lado Vivía la mamá de mi padrastro ¿Entiendes? Con el esposo y todo eso Achino Otro un día en zorrago Ignorante Nos da con llevarnos la guagua De la esposa de mi padrastro ¿Entiendes? Que el padrastro de mi padrastro Era como un abuelastro mío ¿Entiendes? Ok Y yo comía en la casa Todos los días Yo me quedaba ahí Y así tú le pagas Yo bien ignorante El chamaquito Y yo no quería Yo no quería Era el pana que te mencioné Y eso lo sabe todo el mundo Por eso lo digo normal Es una historia ¿Entiendes? Pues el pana me decía Papi dale Vamos a llevarnos el carro Vamos a llevarnos eso Vamos a llevarnos Yo papi Que sos de mi abuelo Casi Yo como ahí todos los días ¿Me entiendes? Si me pi ¿Sabes lo que te digo? Me la voy a buscar bien Achiseguía Ese chamaquito Te convencía De lo que fuera Tenía un poder de convencimiento Que iba a estar dos horas Tres horas Pero te iba a convencer De hacer lo que fuera Y nos convenció Pero yo lo que Te vas a llevar el carro Pero yo te voy a esperar Allá en el carajo Y yo me monto allá Y nos llevamos el carro Una loquera Vacilamos Achio El carro empezó a humillar Y todo Una loquera Tuvimos que soltarlo Lo dejamos donde lo cogimos Pero un rejero cabrón Y entonces después El cabrón vira Como a la media hora Con el carro de la maíz Que ese fue el que Te estoy diciendo Viró con el carro de la maíz Y el cabrón Después que nos robamos El de mi abuelo Nos llevó el de la maíz Nos fuimos a una vuelta Como a las cuatro y pico de la mañana Achio ¿Dónde es vista Marina Bahía? Claro Desde ahí hasta Guanamato Tuvimos de caminar Como a las cinco y pico de la mañana No lo que era así De la vacardía Está un poco más antes De la vacardía Desde allá de Carolina Casi frente a la iglesia de Font Donde esa madre Por la vacardía La vacardía que en Cataño Sí, claro Pero también ya este Desde Vía Marina Desde Marina Bahía Ah, Marina Bahía Y que en Cataño Aquí también Es como ¿Sabes dónde es la vacardía? Por ahí mismo Era hasta más Porque es más para adentro Esto es Zarracho Hasta allá A las cinco y pico A la mañana El carro lo estrellamos Pues el día total Yo creo que esa fue Una de las cosas más Que más Dolió Porque me entiendes Como que tú cobas El carro a tu madre Y lo estrellas Y perdía total ¿Me entiendes? Pero dolió ¿Qué más dolió? ¿Chocarlo perdía total O caminar Este para tu A nosotros la caminata ¿Entiendes? Nosotros íbamos Por todo el camino He hecho como media hora Pienes pensando Cuatro historias Para inventarle a cada madre Cuando llegamos Estaban todas las maíz Juntas esperándonos Muchachos Aquellas historias Que nos inventamos La era aprendida Porque yo creo que Esa fue una de las peores Que más le afectó A una persona Que digo Coño Lo que llamo a cabrones Coño Pídele disculpas A tus maestros Por explotarle la goma Y guayarle los que Yo le pido disculpas A mi maestro Sinceramente Porque yo era un ignorante Y a los que se lo merecen Le pido disculpas A los que no Te lo volvería a hacer Olvidarte de eso Y disculpa a Johanna Mi amor Un beso Pero había maestros Que se lo merecían Habían dos o tres maestros Que eran bien jodones Que nadie los quería En la escuela Y les gustaba joder Y se la buscaron Habían otros Que yo me arrepentito Porque después de eso Me empezaron a tratar mejor Y todo Pero que cojones Te explotó una goma Y ahora tú eres Mejor Más buena conmigo Yo me sentía hasta raro Ok Háblame del castillo Háblame Te entrevisté en radio Y hablamos de esto Pero vamos a hablarlo aquí también Porque a mi Obviamente Cuando hablas de como Son tus inicios Que hicimos un pequeño resumen Cuando empezaste con Freestyle Manía Luego te bloquean Tú haces lo tuyo Luego hablamos de la escuela Los malos que fuiste Los títeres que fuiste Los bandidos que fuiste Como tú le quieras llamar Pero de repente Ignorante Ignorante Pero yo quiero Yo quiero ver Y que tú me digas Que tú entiendes que Gaby Music y Chris Jedi De la familia Vieron de Julito Para firmarlo Y a niveles de sacar un disco Cuando tú escuchas el disco Del castillo Versus lo que tú has hecho anteriormente Se nota obviamente La evolución Pero también La producción Y la calidad La calidad Sonido ¿Qué tú crees que Gaby Music Y Chris Jedi Vieron en Julito Para firmar Muchas cosas Yo he tenido Estas conversaciones con ellos Ellos admiran mucho de mí Que ahora mismo yo desde cero Yo tengo mi sello El castillo Y yo he tenido Mis artistas desde cero Yo tuve con Keishita Yo la empecé con ella Keishita empezó conmigo Yo no estoy diciendo Que ella me debe su carrera Para aclarar Porque aquí la gente rápido Pero lo ayudé mucho Desde cero Keishita Yo desde su primer Fistar quién es Keishita ¿Verdad? Claro que sí Yo estuve Ya estuve en la final Con Naye Con Naye Incluso yo la animé Para Molucos Teve en aquel momento Keishet con Benny Y las dos son duras Sí pues lo que es Keishita Keishita Que es uno de Chile Que ahora mismo yo El número uno en Chile ¿Entiendes? Tú lo buscas Yo no estoy hablando mierda El que es el de Chile Sabe Keishita Búscalo como tú quieras Que tú vas a ver De lo que te estoy hablando Ese chamaquito Keishita Y como tres más o cuatro Que en verdad Ha ido bien Y eso Yo tengo otro chamaquito Que se llama Dani Que tiene 16 años Ya tiene casi 50 mil seguidores ¿Qué duro? Entiendes Tira freestyle Y coge 40 mil likes Totalmente en la mentalidad De firmar artista Eso fue una de las cosas Que más le gustaron a ellos De mí Porque yo tengo Yo soy productor También yo soy artista Y productor Y tengo mi compañía Mi sello discográfico Y mis artistas Que todavía Pues yo no voy a ponerme A firmarlos ni nada Porque yo estoy para mí ¿Me entiendes? Claro Y tú eres artista también Yo no puedo ser egoísta De que papi Yo te voy a esto Y no Y si me atraso yo Te atrasas tú No Pues eso fue una de las cosas Que ellos vieron en mí Que vieron esa vuelta Que yo tengo la visión Con los chamaquitos Desde cero ¿Me entiendes? Esos artistas Yo los cogí Con dos mil seguidores Mil seguidores Y sin meterles un peso Los ayudé Y se pegaron toditos ¿Me entiendes lo que te digo? No gracias a mí Pero yo aporté un montón ¿Me entiendes lo que te digo? Que hubiera sido distinto Su progreso sin mí Esta fue una de las cosas Que yo vieron en mí Desde el principio Que tengo esa visión Bien cabrón Otra de las cosas Es que le gusta Que yo soy bien cojonudo ¿Me entiendes? Yo no me dejo Yo papi Yo voy para encima Yo me muevo Yo entrego la música Y yo siempre me lo dicen Que yo Le gusta que yo trabajo Yo no espero por nadie Yo hago mis videos ¿Me entiendes? Yo grabo mis canciones Yo tengo mi equipo de trabajo Ahora mismo Se pueden ir para China Que ya llegan Y si se van para China Y yo no paro ¿Me entiendes? Se puede ir Se puede ir toda la familia Para China Y yo no paro Yo sigo trabajando Porque yo tengo mi equipo de trabajo Tengo mi estudio Tengo mi cámara Yo hago mis videos ¿Me entiendes? Yo he hecho como Mis últimos 20 videos Los he hecho yo mismo Con todo mi equipo Saluda a Molete Wico, Sander Que son mi equipo como tal ¿Me entiendes? Que yo estoy con ellos Desde ante la familia ¿Tú los diriges y todo? Ellos son mi equipo Yo tengo mis manejadores Y entiendes Son un grupo ¿Me entiendes? Muy bien Las cosas que yo soy independiente Yo no necesito Yo no espero por nadie Yo Ahora mismo Tengo un tema Lo grabo Vamos a hacerle videos Yo mismo le pongo la fecha al video Vamos a hacerlo mañana Lo hacemos Y se lo entrego a la familia Ya todo Mira, ponle fecha y ya ¿Que eres proactivo? Si, yo hago todo Yo, ¿me entiendes? Yo soy bien independiente Le gusta que tengo la visión Esa de los artistas Y toda esa vuelta Le gusta mi, ¿sabes? Mi talento Obviamente la música El maleanteo La calle Le gusta Yo sí saben que yo soy versátil Porque yo no he escuchado toda mi música No como los fanáticos Y mucha de la gente Y ellos escucharon toda mi música La que sí salió La que no salió Y ellos conocen mi versatilidad también ¿Me entiendes? Y muchas cosas así ¿Qué tan difícil es alejarse de la calle? Para En estos días Para O sea Para ti que te gusta cantarle a la calle ¿Qué tan difícil Puede ser algún día Alejarte de ella? ¿En qué sentido? En el sentido de no cantarle más a la calle Yo soy un tipo que A mí las canciones de Sé que hay un mercado Sé que hay gente que le gusta Siento Soy de los que pienso Que Pues si yo no soy de la calle Pues no voy a escuchar música de la calle Porque no la voy a entender En el caso mío Yo no soy de la calle Yo no sé Como yo Yo no escucho música en inglés Pero no entiendo tampoco Aunque me guste Bueno La música en inglés Por ejemplo Yo soy fanático de Coldplay Yo no entiendo sus letras Pero me encanta su música Este Después les explico Este Pero En el caso del maleanteo Y la calle Pues tú sabes Son canciones fuertes Que si tengo esto Que tiro lo otro Te voy a borrar la casa Y A mí Honestamente Pues yo no soy muy fanático De esa música Pero obviamente Reconozco que hay un mercado Y que hay un gusto Y lo respeto muchísimo Pero para ti ¿Se te va a hacer algún día Difícil salirte de esas letras? Es que en verdad Yo no me veo Dejando de cantarle a la calle Así No es que yo voy a seguir Nada Lo mío es el maleanteo Yo voy a Yo me voy a enfocar En lo comercial Y en hacer música Para las mujeres Para las babies Obviamente Porque eso es el negocio Pero nunca voy a No es que yo te voy a decir Va a llegar el momento Que yo no voy a volver A sacar una canción Para la calle Nunca Eso nunca me veo Nunca lo veo pasando ¿Me entiendes? Ok Siempre voy a seguir De vez en cuando Tirando para todos lados Pero obviamente Me voy a enfocar En el negocio En el dinero En lo comercial En las mujeres Pero no es que yo te voy a decir Papi De aquí a dos o tres años Tú no vas a volver a escuchar Un maleanteo mío Nunca No creo que pase nunca eso Y el castillo Como tú Es bien difícil mano Uno mismo Evaluar un disco O sea Tú decías Papi el disco está muy duro Pero siendo honesto contigo mismo Cuando escuchas el castillo El producto final Y has escuchado Tus canciones anteriores ¿Cómo tú lo ¿Cómo tú lo catalogas Cuando lo escuchas por primera vez ¿Cómo tu público Tus fanáticos Lo han cachado? Pues en verdad Para mí Yo soy honesto Yo tengo mucha música Yo tengo un montón de música Yo cada vez que yo salgo un álbum Va a ser mejor ¿Me entiendes? Muchos de esos temas Llevan un año Grabado Año y pico Hasta dos años El intro de esa canción Lleva El intro de ese disco Lleva como dos años Muchos temas ¿Me entiendes? Que son temas que ya Por decirlo así Son viejos un poco Que no Ahora mismo yo sigo mejorando ¿Me entiendes lo que te digo? De dos años para acá Yo he hecho como 50 canciones más Y cada vez que salga música nueva mía Cada vez va a ser más cabrona Y más cabrona Y para mí el disco está cabrón Porque ¿Me entiendes? Yo cuando yo dije Vamos a hacer un disco Yo no hice las canciones Pensando que eran para el disco Yo lo hice al revés Yo hice música Estaba haciendo música Y cuando dije Vamos a hacer un disco Ahí yo me puse a escoger tema De todo lo que había hecho ¿Me entiendes? Y he escogido Que hecho está Yo siento que debe ser el intro He hecho estaba para el disco Estaba para el disco Estaba para el disco Y también tengo muchos temas Que están más hijos de puta Pero vienen para próximos proyectos Que para mí el disco está cabrón Pero no va a ser mi mejor disco tampoco Cada vez que yo saco un disco Va a estar mejor Así yo lo veo ¿Me entiendes? Cuando yo saco otro disco Va a estar mejor que ese Y cuando saque otro Va a estar mejor que ese ¿Me entiendes lo que te digo? Pero para mí está cabrón el disco Y los fanáticos hasta ahora Me han hablado súper bien Me han, ¿sabes? Mucha gente menciona un tema Otra vez menciona otro Todo el mundo va a mencionar Diferente gente Ha mencionado diferentes temas Que todo el mundo me ha hablado De cada tema De cada tema Me han hablado bien ¿Me entiendes lo que te digo? Y el feedback Muchas mujeres Muchos seguidores nuevos O seguidoras nuevas Que me han escrito Que personas que nunca me escribían ¿Me entiendes? Por ahí cuando me ven Gente que nunca me había hablado De un tema mío Y me dice Papi, tengo tal quemada Tengo esta quemada Los mismos títeres de la calle Papi, me gusta la de Luna ¿Me entiendes? Los títeres Con los temas comerciales Fresitas Que en verdad Me siento súper bien Hasta ahora con el feedback Que duro Tengo dentro de mis notas Que nos escribieron Que hubo una situación Contigo Con el castillo Con alguien de Chile ¿Qué pasó ahí? Pues con el que te mencioné Casi ahora Con Pailita Ah, ok Pero ya arreglaste En verdad No, no No es que pasó nada grave Ni hemos arreglado Porque no tengo comunicación Con él Pero ahora mismo No es que si yo lo veo Le voy a caer encima ¿Me entiendes lo que te digo? Normal Él por su lado Vio por el mío Lo que pasó con eso Fue que hay que aclararlo Esto es para Chile Especialmente Con todo respeto Con mucho respeto Para la gente de Chile Y para él mismo Normal, ¿me entiendes? Lo que pasó fue Lo que te expliqué Ese chamaquito Empezó conmigo desde cero En el castillo Este Y fue por el hermano Él tenía un hermano Que se llama Matiqui Que también freestyleaba Y una vez yo lo vi Y me corrió Un chilenito pequeñito Rapeando bien cabrón Y yo diablo Este chamaquito Que duro Y le diré Papi Que hay Te quiero para el castillo Que si esto Y de una Empecé a apoyarlo Y ahí fue que me tiró Para Islita Mira Ese es mi hermano Que si esto El nene Que le estás escribiendo Yo soy el que le escribo Yo soy el que le grabo Yo dije Coño Si este es el que lo está llevando A él en todo eso Pues este también está duro ¿Me entiendes? Tiene la visión Y lo jalé también a él Desde cero Entonces lo que pasó Fue que Me acuerdo que Maricón El chamaquito Yo siempre lo apoyaba Todo el tiempo Todo el tiempo No quiero hablar mal de él Porque hay que decir las cosas Como son Normal ¿Me entiendes? Porque yo no puedo tapar Eso con un dedo Y hay que hablarla clara Yo lo apoyaba todo el tiempo Maricón Él sacaba un tema Y me lo enviaba Y yo lo subía Sacaba un freestyle Papi Yo nunca me molestaba Todo lo que él hacía Yo se lo apoyaba Entonces cuando él empezó A pegarse Y a hacer números Yo empecé a hacer lo mismo Pero para probarlo ¿Me entiendes? Hacerle lo mismo Bro Saca este temita A ver Porque coño Maricón Tú me juraste a mí Un montón de veces Que tú eras Tu hermano Que tú me amabas Que ibas a estar fiel A mí toda la vida Que esto era para siempre Que yo era tu hermano Que era mujer Papi Yo hablaba con su mamá Y yo le decía Tus hijos son estrellas Y la mamá Y se quedaba así Ni lo creía ¿Entiendes lo que te digo? Yo tuve la visión Con ellos Primero que su mismo país Yo los apoyé a ellos Primero que su mismo país ¿Entiendes? Y cuando empezó a subir Yo me empezó a pichar Y no me contestaba Yo le enviaba a alguien Y me ponía un pretexto Pero coño Si yo todo este tiempo Te he apoyado Nunca he tenido un no para ti Tú me juraste Y me prometiste mil veces Y ahora Y un día le escribí Papi Pero coño Me estás decepcionando Bro Maricón Tú me dijiste a mí Un montón de veces Y esto y lo otro Y no estás haciendo No estás respaldando Lo que me decías Que ibas a hacer Cuando estuvieras En el momento Que estás ahora ¿Entiendes? Y me puso a poner Un montón de pretextos Me dijo un montón de cosas Que ahora mismo No tengo tiempo Para mí Estoy pasando Un montón de cosas Que tú ni te imaginas Como dando pena Como quejándose Y yo le digo Broder Tú eres el número uno De Chile ahora mismo Tú eres el baboni De tu país ahora mismo Y tú me dices a mí Que tú te estás No seas nenita Maricón Tú estás viviendo Tu sueño Y tú me quieres a mí Y decirle a mí Como que estás pasándola mal Le dije que era un nenita Se ofendió Nacho Me dijo Todas las veces Deario Todo el vocabulario chileno Malaya Todas las palabras Que existen en Chile Me las dijo Todas las malas Y desde ahí para adelante Y yo Vete de eso Y una vez Un poca Venía preguntó Por él Y yo no quise hablar El que le mandó fuego Fue Benny Pero yo solamente Como que me reí Y afirmé Algo que dijo Benny Porque era cierto Y él cogió Y subió un hito Y claro Nos quiso echar a Chile En contra mí a Benny Y de ahí en adelante Papi Todos los chilenos Sin saber Porque ninguno sabe Que si ellos supieran Cómo fue todo Todo lo que hice Por ese chamaquito Papi Ningún chileno Se atrevería a mí A faltarme respeto Ni insultarme Al contrario Me amarillan Porque papi Es que yo soy un hombre Si yo no yo pongo A subir todos los mensajes Todos los videos Todas las fotos Cuando decía Que yo era subido Lo que me amaba Para que no tengo que hacerlo Y lo que pasó La confusión Que como él siempre Decide el castigo Pues él siguió mencionando eso Y muchos chilenos Están mareados Y se creen Que el castillo es de él Y yo subo cosas A veces en TikTok En el mismo Instagram Y me ponen Ah Este falso Copión El castillo no eres tú El verdadero castillo Está en Chile Pailita Y eso Es una confusión Que tienen todos ellos Porque él nunca tampoco Se tomó la molestia De aclararlo Ni cuando estábamos de buena Él nunca se tomó La molestia De decir Mira mi gente Este el castillo Es un sello discográfico Que es de mi hermano Julito Que yo soy parte No es que él me está copiando Ni que son dos sellos No son Es lo mismo ¿Me entiendes lo que te digo? Él nunca se tomó Esa molestia Ni siquiera de aclararlo Sabiendo que Que me decían copión Que me estaban viendo Como que yo estaba Y nunca se tomó La molestia De ni siquiera decir Mira estamos en el mismo Somos del mismo bando ¿Me entiendes? Él dejó eso así Y eso a mí tampoco me gustó Ahora mismo Él tiene hasta un Spotify Y del castillo Y todo como si fuera de él Y cuando él tiene como un millón Que eso es mío Eso es mi sello ¿Me entiendes lo que te digo? Que ahora mismo Eso es serio Que eso tiene Eso yo ¿Sabes lo que te digo? Que tú Él está monetizando En Spotify Con mi compañía Que ahora mismo Si yo quiero ¿Sabes lo que te quiero decir? Eso es serio Maritón Claro ¿Me entiendes lo que te digo? Claro Para que yo no Entiendes A mí no me gusta hacerle daño a nadie Pero eso fue el problema Y hasta el sol de hoy Yo digo el Castillo A veces tú ves los chilenos Ah el Castillo El Castillo es mío El Castillo es Juan Amato ¿Me entiendes? Desde antes de yo cantar Siempre a Juan Amato Le han dicho el Castillo Ahí fue que yo saque el nombre Y yo dije Papi que además yo voy a buscar Me encanta el Castillo Es de aquí mismo Me representa Vamos por encima Y hasta el sol de hoy Hasta su perro se llama Castillo El perro que tiene Se llama Castillo Imagínate Hasta el perro se llama ¿Me entiendes? Pero él nunca se tomó esa molestia Y los fanáticos de Chile Están confundidos Y me ven a mí como que Yo estoy tratando de robarle el sello O como que Y papi yo lo apoyé de cero Ese chamaquito Para que pues Y como Después de esta historia Que tú me acabas de contarle Pailita Como uno de repente Puede apoyar a alguien nuevo Porque muchas veces ocurre O sea es como un redoble Es como una ruleta rusa El hecho Porque hay gente Que sigue agradecida Pero de repente Tú eres Vienes de cero Tú te pegas Y después quieres salir De la persona O de las personas Que te ayudaron A pegar Eso es lo malo Y entonces No eres agradecido Me ha pasado ya Un par de veces Eso está bien cabrón Son cosas que uno Lo que hace Que uno aprende Yo ahora Yo aprendí Yo para las próximas A mí sabes Cuantas veces Ahí me decían Papi firma a esos cabrones Firma a ese cabrón Firma a todos esos artistas Y yo decía No pero es que yo no los voy a firmar ¿Me entiendes? Y yo lo que tenía que hacer Era simplemente un papel Que dijera Que para cualquier negocio Que ellos hicieran Yo tenía que aprobarlo O yo tenía que ser parte Y ya ¿Me entiendes? No tenía que ser un contrato 360 Ni 18 páginas Era simplemente una cláusura De que cuando tú fueses A negociar o algo Yo tenía que ser parte Y ya Porque invertí mucho tiempo Y papi Cogieron miles de seguidores Gracias a mí ¿Me entiendes? Que eso vale dinero ¿Me entiendes? De una Y yo nunca le A mí nada Nada No me busqué Nada de ninguno ¿Me entiendes lo que te digo? Y esos chamaquitos Ya están haciendo dinero Con cojones Y por cierta Nadie en la música Va a pegar un chamaquito De corazón ¿Me entiendes lo que te digo? Ya nadie hace las cosas De corazón Todo el negocio Aunque uno lo haga Con buena intención Uno lo hace por negocio Porque uno no va a perder el tiempo ¿Me entiendes lo que te digo? Ni está uno Para estar regalando Para estar dedicándote tiempo A ti y ahora Y me lo dedico a mí ¿Me entiendes? O a otra persona Y muchas veces me dicen eso Ah pero si tú hubieses hecho Las cosas de corazón Pues claro que las hice de corazón Maricón Pero no para perderle el tiempo tampoco ¿Me entiendes lo que te digo? Papi Con interés Maricón Porque hello ¿Me entiendes? Y no entendieron eso Ah tú no fuiste de corazón No fuiste de corazón tú Que ahora que no te me necesitas Te fuiste ¿Me entiendes? Claro Y me estás diciendo Que no hice las cosas de corazón Y Chile Defiende bastante a sus artistas Yo he metido un par de problemas Con los chilenos Chile sin saber te ataca Eso es lo malo Que sin saber te ataca Con todo el respeto Yo tengo muchísimos fanáticos de Chile Amo Chile Voy para allá Como en dos semanas Estoy loco de pisar Chile Pero lo malo es eso Que muchos de ellos Sin saber te atacan Y eso no puede ser así Tú tienes que saber Tú tienes que saber Por qué tú tienes De estar claro ¿No? Y estás lo loco Y de lucir como un loquito Bueno pues Hansel está en tu disco También Recientemente pues Sí Hansel Ese es mi hermano Está preso ¿Cómo está tu relación con él? En un momento dado Incluso pensaron que iba a ser Un dúo Ustedes dos No si No dúo oficial Pero Bueno si se juntan Hacen temas Vamos a hacer un proyecto en dúo Eso sí ¿Entiendes? Sí pero que no Tú eres solista Y se unen de vez en cuando Hacen proyectos juntos Pero mucha gente Como hice con Oswal Quisimos castigurla Voy a hacer un EP con él Ok ¿Pero ya está listo ese EP? No está listo Pero Está un 60% Por ahí 70% ¿Entiendes? ¿Y el grabador de la cárcel O va a salir pronto? No sabría decirte Este Cuando sale todavía Dios quiere y pronto ¿Entiendes? Pero todavía Tampoco Este No puede grabar ni nada Porque es lo que tiene Ahora mismo Es para hablar Como por Con link de eso Que eso es la aplicación esa Que tú hablas con los presos ¿Entiendes lo que te digo? Sí sí se va Por ahí es donde el único Él puede hablar ahora mismo ¿Entiendes? Que eso Todavía No sé Si ya más adelante Que se yo Tenga la oportunidad o algo Pero ahora mismo Lo que tiene es eso ¿Entiendes? Y todavía no sé Cuando vaya a salir ni nada Yo estoy esperando Estoy loco que salga Cuando él salga Vamos a romperle Él está bien prendido Ahora mismo Ese api El maleanteo El maleanteo Más prendido Ahora mismo en la calle Son los de él ¿Entiendes? Y los de nosotros 24-7 que fue con él La está aplicando hoy en duro Y cuando salga Va a seguir aplicando O sea que Y que en un proyecto Mi vida En colaboración Espérenlo Un dúo O sea Así como lo de Josué Sí porque hemos sacado Yo tengo dos temas con él Que uno se llama Mubi Y otro los que son Y el de 24-7 Que es con Juanca Y los tres han rompido ¿Entiendes? Y la gente le gusta El junte Y la gente nos dice Api ¿Cuándo se van a juntar Un EP de un proyecto? Y yo Vamos a comprar Acelerar al público Es duro Así que es de usar Háblame de Hablaste ahorita de Pacho Que fue uno de los que Hizo el enlace Entre tú y Beni Beni Cuando estaban peleados Todo el mundo sabe La relación que Pacho Y tú tenían Eso no es un secreto Incluso tienes una cadena Que dice el nombre de Pacho ¿Esa es la cadena de Pacho? Sí Esta fue la última Que él se hizo Se le entregaron a los hijos Después de que él falleció Y eso ¿Y los hijos te la dieron a ti? Es de ellos Pero Entiendes Somos hermanos Yo soy mis hermanos Entiendes Que somos familia Que cuando yo La busco y ya Se la doy Entiendes La tengo porque El parredé Para Chile Y quiero representarme Entiendes Para que la memoria De él siga viva Entiendes Si el mundo Sigue hablando De él Para eso mismo Entiendes En agradecimiento A él también Cuando te enteraste De su muerte ¿Qué tan duro fue? No lo creía Porque tú sabes Que de Pacho Siempre hay una noticia Siempre había noticias falsas Entiendes A Pacho Lo habían matado Un mil veces Ya en noticias En Spomagazin El mismo Hansel Cuando le habían dicho Que no lo creía Yo estaba cerrado Que eso era otra noticia Falsa más Yo me levanté Eso fue como a las nueve De la mañana Diez de la mañana Y me levantaron Las llamadas Y todo el mundo Yo cuando estoy durmiendo Yo no le contesto A nadie ¿Me entiendes? Me puedo levantar Y veo a quien me llamo Pero no contesto Te contesto Cuando te escribo Dime bro Estás durmiendo Y todo el mundo Mira Pacho 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 Y yo Como que no lo creía Imposible ¿Me entiendes? Eso es una noticia falsa Me siguen escribiendo Ya gente más cercana Y gente seria Que yo sé que ¿Me entiendes? No me van a decir No lo digo Ya no puede ser Ya fula no me lo está diciendo Me lo está diciendo Me engano Es serio ¿Me entiendes? Yo no lo quería creer En verdad Yo no lo quería creer Estaba en mi casa Hasta que vi la foto Porque las fotos Se fueron viral rápido Ya El cabrón Viste la foto Horrible Yo me sentí tan raro Yo estaba en mi casa solo Yo me tuve que ir de mi casa Yo me tuve que ir Me bañé Me sentía bien raro Y me fui de mi casa Yo no sabía ni casa Eran como las 10 de la mañana Y yo bajé para Guanamato No sabía ni casa Y como que no quería Me cambió todo Yo estaba en mi casa acostado Durmiendo a las 9 de la mañana Y no sé ir de madrugar Yo salgo tarde Me tuve que ir de mi casa Me sentí bien raro No lo creía Yo decía Pero por qué tan inesperado ¿Me entiendes? Cuando más tranquilo él está Yo no lo creía En verdad Fue bien raro Algo bien Bien inesperado Es la palabra En verdad En algún otro momento A lo mejor no sorprendía tanto ¿Me entiendes? Pero en el momento que fue Como que Nadie se lo esperaba ¿Me entiendes? Y no fue fácil Fue duro Me pongo a hablar de eso Y me pongo triste Y todo Bueno hermano Era Sí bueno Hermano Tú sabes amigo Y ver las fotos Caballo O sea Yo veo fotos de gente Que matan Y aunque no lo conozca Para mí es duro ¿Verdad? Sí hermano Y más duro Es cuando tú lo conoces Es como complicado Sí hermano Y saber que Y lo más que le molesta a uno Y le duele a uno Es ver tanta gente Con gusto ¿Entiendes lo que te digo? Tanta gente contenta Con eso Uno dice Guau Eso es lo que choca a uno Y uno le dan ganas De volverse loco Y tengo el que te digo Hacer 30 lo que era Pero no Lo mío es la música Yo me mantengo en la música Normal Pero lo que chocaba mucho Era eso Uno dice ¿Cómo carajo la gente se alegra Esas cosas? ¿Entiendes lo que te digo? ¿Qué carajo te hizo a ti Si tú ni lo conocías? ¿Para qué tú estés riéndote Y diciendo que se lo merecía O que qué bueno Eso es lo que uno le da Eso era lo más coraje Que me he dado ¿Entiendes? Ver gente celebrando Y contenta con eso ¿Entiendes? Porque maricón Por más malo que sea Lo que sea Es un humano ¿Entiendes? A la muerte no se le desea a nadie Y menos cuando es una persona Que tú ni conoces Que a la muerte tú la conoces De frente Y es otra perspectiva Diferente a la que tú tienes ¿Entiendes? Porque pacho era así Pacho es como yo Que a la muerte tú me ves por ahí Como tú también Que cualquier persona puede decir Amor Usted cada vez un huele de bicho Y cuando te conocen A la muerte dicen Coño No es lo mismo Que yo pensaba ¿Entiendes? Es más huele de bicho No, pero caes bien ¿Me entiendes? Caes bien Porque ahora mismo Tú cuando de frente Le caes bien a todo el mundo No es mal Puede ser que le caiga mal a alguien Porque nadie le va a caer bien A todo el mundo Pero tú caes mejor de frente De eso Me pasaba a mí Le pasaba a él también ¿Me entiendes? Cuando uno ve a pacho en la red O alguno Y dice Ah, lo sé que El monstruo esto Y cuando tú lo conoces de frente Que ve la humildad Ve el trato Ve los modales Y tú dices Guau ¿Me entiendes? Te arrepientes Y si hablaste mierda de él Te ibas a arrepentir Y tú te ibas a sentir mal ¿Me entiendes? Y eso es lo que digo A la gente Sin conocer Se alegran Y eso era lo más Que me chocaba de eso Bueno Es complicado Así que nada Mis condonesias a ti Y a toda la gente De Juan Amato Nuevamente De sus hijos Y toda la vuelta Así que nada Fue un duro momento No tengo la menor duda Ven acá Nunca Yo hablé de esto En mi cuenta de Instagram Pero te tengo de frente Aunque esto pasó hace tiempo Quiero revisitar este contenido Porque tú tuviste los cojones De ir a la Cosculluela Vamos a retomar esto Dime que te encabronó En aquel momento De Cosculluela Que te llevó a hacerle una tiradera Y si te encabronaste Cosculluela Nunca te respondió para atrás Fíjate No Que no me contestara No me molestó Porque yo Yo sentía Que yo Yo en World dentro Yo tenía ganas De que me respondiera Obviamente Porque si tú haces una tiradera Para eso Para que te respondan Obvio Yo quería que él me respondiera Pero una parte de mí Sabía que eso no iba a pasar ¿Me entiendes? Porque yo No es como que yo me esté Subestimando a mí mismo Ni porque yo no le meta Es porque Yo no lo conozco mucho a él Pero yo Yo he visto como él es ¿Me entiendes lo que te digo? Y él no es de estar dándole vida A cualquiera Así porque sí Menos si le está tirando ¿Me entiendes lo que te digo? Él no me iba a dar vida ¿Me entiendes? Eso yo lo sabía Y pues normal No me molestó Me hubiese gustado Que me respondiera Pero no me molestó Que no me respondiera Tampoco Y no tengo rencor Con él ni nada Ahora mismo ¿Por qué te le tiraste? Yo le tiré En verdad no quiero Que lo tomen a mal Esto otra vez Ni como que sientan Que estoy volviendo Otra vez a hablar Mierda de él ni nada Pero este Yo oí un posca con Benny también Y este Que mucho problema Te ha metido Benny Benny Yo aquí que ando con Benny En un posca Pero fui yo que me puse a roncar Jodiéndole Estábamos Me acuerdo Este cuando salió Cuando salió El disco de Bad Bunny Este Un verano sin ti Ajá El de la playa Estábamos haciendo una reacción Del disco En Guanamato Con Hansel y todo Chipacho Todoito Haciendo una reacción Del disco así Un posca Y él dijo Benny dijo como que Acho me hubiese gustado Ver a la coscu Ahí que si esto Porque estábamos hablando Como que quien te hubiese gustado Ver que no estuvo Y Benny dijo acho Como usted hubiese gustado Ver a la coscu Ahí Y yo por el joder Dije chico Coscu Que es cabrón Paso que me meta a mi Si yo estoy más pillo Ahora mismo Yo estoy más activo Ahora mismo Más actualizado Y Benny me dice Pero como así Que tu estas queriendo Decir Baby Que normal Pues bestia y todo Pero ahora mismo No estas rompiendo Como es Estas rompiendo Más ahora mismo Y ahí empezó todo Entonces como a los dos días Como a los dos tres días Eso es algo Que nunca había pasado Y en verdad No quiero volverlo a atacar Ni que se vea Como que lo estoy atacando Y eso pasó ¿Me entiendes? Ya eso es viejo Normal Pero como a los dos días Salió una noticia En Spomagazin De mi mujer Hablando 80 lo que era Y el que sabe Sabe Que a él siempre La han vinculado Con todo eso ¿Me entiendes? Y brother No quiero tirarte Ni sabe Ni nos encontro De eso Simplemente contestando A la pregunta ¿Me entiendes? Aclarando Todo el mundo Siempre la han vinculado A él con eso Y a mi nunca A mi si me hayan mencionado Y que se yo Ahí Pero a mi mujer nunca Y a mi mujer Nadie la conoce Simplemente la conocía Un chamaquito Que era bien cercano a él Y de hecho Yo estoy metido En esa misma página Bien casualidad Bien casualidad En la página que subió La foto de mi mujer Cuando yo lo di para abajo Salió una foto De Coscu Y el chamaquito Que la conocía En la misma página De Spomagazin Y todo Y decía Ah que si Este Si tenés información valiosa Como para chotear Nos tira Con la foto de ellos dos Papi Yo dije Eso no hay de otra No hay de otra ¿Me entiendes? Y yo no sé Si yo me equivoqué Yo sí estoy seguro De que no me equivoqué Yo no sé Si eso fue el directo O fueron gente Por defenderlo a él Pero yo sé Que eso vino de eso ¿Me entiendes lo que te digo? Papi Que se metió Con mi mujer Se puso a poner Que si mi mujer Era una seteadora Mi ex Porque ahora mismo Estoy soltero Nos dejamos hace poco Pero en ese momento Yo estaba con ella Y mi mujer Era un pan de Dios ¿Me entiendes? Y una chamaquita buena Que no sale de su casa Que no está pendiente A ningún viajero Una chamaquita Papi Súper buena Que todo lo que digo Era mentira Y una chamaquita Que ahora mismo Ella tiene como 80 mil seguidores En Instagram Que la conoce Por ahí todo el mundo ¿Me entiendes? Y se pusieron a poner Que era una seteadora Que la habían bajado el dedo Que esas cosas Cualquiera que se las crea por ahí Como está la calle hoy en día Papi Era bien fea Y yo sé que eso Vino de ahí ¿Me entiendes? ¿Y le tiraste? Claro Porque yo dije Papi ¿Ustedes Hicieron eso? Pues yo voy a hacer una tiradera Yo aprovecho Que se joda ¿Me entiendes? Y como él dice Lo hice para desquitarme Y para aprovechar también ¿Me entiendes? ¿Y la tiradera con Residente Y Coscuyuela En la última vuelta? Este Normal La escuché Y eso A mí me gusta más Coscu Que Residente A mí Residente No me corre mucho La tiradera que me gustó De Residente Fue la que le hizo a Balvin Y Balvin es mi pana También mi respeto para Balvin No lo digo por nada malo Pero en verdad Normal Me gustó Las de Coscu Me gustaron un poquito La de Residente La que tiró esa de abajo Y batería No me gustó Mi respeto para él también ¿Entiendes? Cada cual en su esquina Son caballos Pero esa guerra Como que fue aburrida En verdad ¿La última? Sí Como que innecesaria Como que no hacía falta Pienso yo Ok Y eso se fue pichado Y todos los dos o tres días Ustedes que le dieran Lo cubrieron y eso Pero si ustedes no lo cubrían Eso no iba a ser Ni coquilla ¿Entiendes? No lo digo por nada malo La realidad Me encanta Ulito Porque ¿Por qué me manda El fuegazo? No digo por nada malo Para que se estén tranquilos A veces uno habla Las cosas como son Y lo toman a mal Como que uno está No, yo no tengo Nada en contra de ellos Pero esa es la realidad Lo que yo pienso ¿Entiendes? Esa es la que hay Sí Durante toda la entrevista Las cuentas de Las redes sociales De Ulito Estaban corriendo Para que lo sigan En todas las redes sociales El disco ya está arriba En Spotify Apple Music Está también tu video Tienes canciones solo Oye Que debe sentirse cabrón El hecho de que las canciones Tienen un montón de canciones Que están estremeando Exitosamente Dentro del disco El Castillo Pero tiene una canción Ahora mismo Que es la que está corriendo Tú solo Que está ahora mismo metida La de Chori La de Chori Tienen que darle oído a Chori Venimos con un remix Un video bien bellaco ¿En serio? Sí ¿Con quién es el remix? No lo puedo decir todavía Ya hay un artista confirmado Este Pero quiero dejarlo de sorpresa ¿Entiendes? Para ¡Bum! Salir a romper y sorprender Que duro Que duro Y vas entonces Vas a trabajar este disco Todas las canciones Porque siempre Siempre es un riesgo Tirar un disco Con muchas canciones ¿Cómo vas a hacer? ¿Vas a ir tirando canciones solas O vas a trabajar Es parte del disco? Pero es verdad Ahora mismo Estoy pensando en eso mismo ¿Por dónde irme? Porque yo lo veo de dos maneras Tengo tanta música Que si me pongo a sacar sencillo por sencillo Muchos de los temas se van a perder Se van a poner viejos ¿Entiendes lo que te digo? Que tengo tanta música Que entiendo que si lo hago en álbum Así, álbum por álbum Salen más rápido los temas Porque ahora mismo saqué este De aquí a cinco o seis meses Puedo sacar el otro Y a los cuatro o cinco o seis meses Otra vez se obtiende Y ya saqué ahí 30 temas Pero sencillo por sencillo Se tardarían más Y se van a seguir poniendo viejos los temas Y creo que me voy a inclinar Por el lado de los álbumes Pero voy a darle brella a este ¿Me entiendes? A ver cómo corre A ver qué pasa Para yo tomar ya Tomar la decisión 100% Estoy ahora mismo Me inclinándome para los álbumes Pero dándole brella a este Para ver qué pasa ¿Me entiendes? Para yo estar seguro Ok, si vámonos por aquí Y nos vamos por acá Un palo Papi, gracias por estar con nosotros Aquí en Molusco TV Caballo Mira, otra cosa que quería decir aquí Y mala mía que lo diga así random Estoy también tengo Estoy haciendo mi marca de ropa Y eso Duro Mi email Yo sí tengo la página ya de Instagram Estamos Se llama 2i 2 2 1 2 2 2 y así mismo .s Que las 2 i Yo las saqué de Julito Por mi nombre Porque cuando hice el Instagram Este Ya de Julito con una Ahí estaba cogido Y tuve que moverlo con 2 i Cuando hice el Instagram del castillo Estaba con una ahí cogido Lo cogí con 2 i Pues se dijo Las 2 i Ahí saqué el concepto De la marca Las 2 i La doble i Pueden buscar la página de Instagram Así mismo 2i 2i Voy a hacer mi marca de ropa Estamos vendiendo ropa Supreme Papi Los porpos Para ti mismo Que te puedo así calar También ¿Me entiendes? Los tengo Yo le quito la mierda de aquí al frente Le dejo nada más la coleta atrás Porque puñeta Este yo te lo vi en una entrevista a ti Si 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 Lo tengo Lo tengo Que bueno que me lo puse hoy Pero si no voy a estar aquí Como bien uniformado Pero para que sepan y la busquen Que ese es otro proyecto que tengo también Que le estoy dando Que no de la música ¿Me entiendes? Pero es otra vuelta que estoy dándole también Y estoy bien puesto para eso Y es otra meta que tengo Otro sueño Estoy haciendo mi tienda Mi estudio Yo tengo un estudio de dos pisos Tengo el estudio arriba Estoy haciendo otro estudio ahora abajo Y abajo vamos a hacer la tienda también ahí mismo Yo tengo Tenemos muchas cosas Y pues en verdad Busquen la página Y tírenle Que tengo par de empleados ya corriéndola Contestando los DM ¿Me entiendes? Haciendo delivery por ahí Y nos va bien Gracias a Dios también con esa vuelta Aquí estamos viendo claramente Lo que es la evolución Y la superación O sea Un tan chamaco Que al principio del podcast Estábamos hablando De que eras un bandido Que hacías maldades Y toda la vuelta Que fuiste hasta tribunales Y vemos como básicamente Ya tú tienes una empresa Una compañía Y que tienes hasta empleados Bajo tu sombrilla Y eso que realmente es grande O sea Es bueno Porque Aunque sí Tienes tu música Y hay unas letras fuertes Y toda la vuelta Pero Pero Bueno Hay una visión O sea Hay una estructura Y que poco a poco está Y obviamente Como te dije al principio Yo he visto tu evolución Pero también he visto tu madurez Así que claramente Lo estamos viendo Sigue rompiendo Sigue Y es siempre bueno Siempre le reconsejo a la gente Diversificarse O sea No poner todos los huevos En la misma canasta Hay que hacer un poquito por aquí Un poquito por acá En Juanamato También por eso mismo En Juanamato Compré un colmado también Un cafetín Que es la segunda entrada Y ese colmado es clásico ahí Y lo compré Y también lo voy a abrir pronto Como colmado cafetín Pero tú estás comprando Todas a la gente Sí, entiendes Estoy aprovechando Las oportunidades ¿Me entiendes? Porque cuando Entiendes Sacar Entiendes lo que te digo Hay que ponernos ready Para, entiendes Y ahí voy a poner a mi mamá Mi familia Mi abuela A correrlo Y ya después Dos o tres años después Se los regalo también ¿Me entiendes? A ella Para que Porque ahí mismo En el caserío Que ellas viven ahí Están ahí súper cómodas Duro papi Gracias por estar conmigo aquí Papá Y rompen la madre Gracias bro Julito El Castillo Papi Ya tú sabes Evolución El Castillo El Castillo está en la calle Ya tú sabes Julito aquí en Molusco Dale play Dale play Puñeta Vamos arriba Check Chau 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 Chau